Ricardo, de verdad que este mundo de los caballos a veces lo sorprende a uno y yo no puedo sino mirar al universo y dar gracias. ¿Cómo le parece a usted con lo que nos salió Don Alex Cano esta semana? Ay, María Carlos. Descríbeme usted con lo que Alex Cano le trae y ofrece al mundo y nos sorprende. Dos y con dos machos. Sí, 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 Carlos. Pero yo pienso que el caballo fino. Picasso. Picasso de la ilusión. Picasso de la antagónica con el caballo de un quinto elemento. Es un potro muy, muy, muy interesante. Un caballo con muchísimas condiciones. Un potro que a su corta edad se ve caminando muy al paso fino. Un caballo de muy buenas, de muy buenas condiciones. Ese lindo color moro que algunos nos gustan de él. Yo personalmente soy muy amigo de él. Hijo de Llego a Mora con caballo moro. Es un caballo, un caballo bien interesante. Me gustó muchísimo. Por eso, muy exquisito. Un caballo con muchas condiciones. Yo creo que también ahí va a haber caballo para la reproducción. Pues le cuento que ya la gente anda loca y ya hay gente con embriones. Quedadero Yerbabuena. Quedadero La Primavera del Dr. Diego Mejía. Y muchos otros quedos. Me he dado cuenta de que ya están empezando a castar de él. Y pues, hombre, felicito a Alex por haber, a tan temprana edad, mostrar el caballo en las redes sociales de Alex Cano 58. Y, hombre, así debe de ser, ¿no? Para que todos nos enteremos de lo que está pasando. Y el complemento que sacó la semana pasada el hijo de hermano Sol con la gitana. ¿Cómo le parece, Carlos? Yo creo que le están ofreciendo al mundo unos animales demasiado interesantes. Yo creo que son... Carlos, yo más que ver unos muy buenos caballos de pistas que con seguridad lo van a hacer. Ve uno el futuro de la reproducción asegurada. Así que a veces por momentos a lo largo de la historia hemos llegado de pronto a una sin salida y decimos, bueno, ¿para dónde cogemos? Estamos sin reproductores. Estamos... Y de pronto aparecen estas cosas que oxigenan los cruzamientos, oxigenan la reproducción. Nos da mucha alegría que esto pase. Uno tener un un hijo de la gitana y un hijo de la antagónica. Le da un gusto tenerlos porque van a abrir, van a tener ese respaldo materno tan importante. Y bienvenidos para la reproducción estos dos ejemplares. Sí, hombre, de verdad que al señor Alex Cano, a todo el equipo de trabajo del del criar es la ilusión. No nos bastan las palabras de felicidad, felicitarlos porque sabemos de los esfuerzos tan grandes que se hacen desde el nivel económico, del nivel de trabajo, los insabores de uno criar cinco, diez, quince, veinte y todos no salen como esperamos. Pero con estos potros tenemos la seguridad de que han llenado las expectativas que venían ellos creando en los últimos años en la crianza del caballo colombiano. Y lo más importante, Ricardo, uno criado y otro adquirido. O sea, como dice don Hugo Pineda, hay que comprar, vender y criar para poder tener uno el sabor de lo que significa el caballo colombiano. Así es, así es. Yo creo que que nos en muy buen momento nos llega a este refrescamiento que estamos teniendo ahora. De verdad, pues, quinto elemento fue un caballo que, digamos, no fue usado masivamente cuando estuvo en Colombia. Se usó bastante, se usó, pero no fue masivamente porque era un caballo. Y uno entiende que cuando estos caballos americanos vienen a Colombia, pues, y más caballos de esa trascendencia, pues, ellos hacen una conversión a dólares y eso es entendible. Pero no, digamos, no fue un caballo que estuvo al acceso de todo el mundo. Claro. Entonces, ahora un hijo de quinto elemento con la antagónica va por los pasos de su padre y yo creo que que nos va a representar mucha, mucho refrescamiento en la sangre colombiana. Así es, don Ricardo. Donales, nuevamente, un gran abrazo a usted, a su familia y a todo el equipo de trabajo del Criadero La Ilusión. En Hablando de Caballos, Ricardo Arango y Carlos López. Gracias. 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 Gracias.